Gordito, ahora estamos completamente solitos y bueno pues espero que la información que tengamos el día de hoy sea de su adorado porque tenemos de verdad la agenda repleta para las próximas semanas, ya estamos en el último trimestre del año pero no el menos importante, así que esténse muy atentos porque vamos a estarles pasando como les digo para que agenden todos los eventos sociales que hay próximamente, es como expos, que empiecen a agendar con High Life porque no para las posadas y bueno porque no también para las bodas que estén en puerta para el principio del próximo año y bueno pues agradecer a nuestros patrocinadores comenzar con Circus Boutique que como siempre se preocupa muchísimo por tener una imagen muy socialite y en esta ocasión un vestidito de lentejuelas divino ya de entretiempo de manga larga con sus accesorios, zapatos y todo lo que tú necesitas para lucir bella en todo momento, lo que me encanta de Circus Boutique es que siempre está a la vanguardia en moda y no sólo eso sino que constantemente están cambiando los modelos, lo que tú veas de moda seguramente lo vas a encontrar en Circus Boutique, lo mejor de todo es que está al alcance de tu mano y de tu bolsillo, también como te comento están accesorios, zapatos, vestidos de noche, vestidos de cóctel, casual y todo lo que tú necesitas para lucir increíblemente bella. Además ya que estás en Tres Arcos yo te voy a recomendar que si quieres lucir así de guapísimo como mi esposito Salvador, me encantó tu camisa de oro. Está muy bonito así como pijamesca ya de otoño, bueno ya... Aquí hace mucho calor pero no importa. Aquí hace mucho calor pero tenemos la manguita larga para ustedes y bueno lo venimos manejando en plaza, obviamente Tres Arcos con CNA Plaza Tres Arcos que bueno ya estaba rotando a toda la familia porque tiene ropa para todo, todos los chiquitines, los medianitos, los grandes. Y bueno ropa deportiva, ropa interior, accesorios, absolutamente todo y sabes que tienes seis meses sin intereses y 15% de monedero electrónico y a pagar hasta diciembre para que vayas comprando tus regalitos con calma, como no. Oye esposo, ya que estamos hablando del buen vestir, te robé tu ángulo, te robé tu ángulo, lo siento. Ustedes no lo saben pero luego platicamos. Luego les voy a explicar todas las mañas que tiene este caballero, tiene más mañas que yo que eso ya es un decir. Pero bueno, ya que estamos hablando del buen vestir, también les voy a recomendar chicas, están próximas a casarse y de lo más importante yo creo que después del novio es el vestido de novia. ¿El novio? Después del novio. ¿El novio qué? El vestido. Bueno, el vestido de novias de tus sueños lo puedes encontrar en Casa Grande Novias. ¿Cómo no? Muchas veces ubicamos Casa Grande Novias como un salón de eventos magnífico, pero Casa Grande también es una casa de modas increíble para todas las chavas que están próximas a casarse. Y no solo las chavas, sino también las damitas, la mamá, la tía. La mamá, muy padre. Ahora también ya hay como ropones y también accesorios para caballero. De verdad, dense la vuelta, es un lugar maravilloso. Frente a tres arcos ustedes van a encontrar la nueva sucursal que además tiene un vestidor de muerte. Pues que ya ni tan nueva, ella tiene su tiempito y la verdad... Pero nueva comparada con la que ya tiene toda la vida aquí en Tampico, ¿no? Entonces van a encontrar diseños exclusivos para tu tipo de evento, para tu tipo de cuerpo y también, pues ya ves que si en interior, que en exterior, si en jardín o lo que sea. Te recomiendan. Tú vas a encontrar el vestido que va a quedar perfecto para tu tipo de evento. Así que date una vuelta, pero ya a Casa Grande Novias. Así es una amiguita, mi querida Loris Nemer, ¿te acuerdas de ella? Claro, cómo olvidarla. Se va a casar su hijo y tomó su vestido de Casa Grande Novias. Y bueno, platicarles que también en cualquier evento, así como la boda de mi querida, el hijo de mi amiga Loris, ellos por ahí van a contratar a Party Experts. Porque esa mesa dulce y salada para aquello día de luna de la mañana, ya que está la boda súper prendida. Bueno, realmente necesitas la botanita, ¿no? Necesitas, pues estás con tu bebita, necesitas como que el monchis y todo eso. Y te lo da Party Experts, que aparte para bodas, bueno, también hay elementos para primeras comuniones, piñatas, festejos familiares y de todo tipo. Y además es temático, 100% temático. Si tú le pides una decoración especial, tanto en el montaje de tu mesa como en la decoración de tus postres y o botanita salada, bueno, realmente te dan el toque esencial y te dan una gran decoración. Y viste muy bien tu evento social, aparte de que está delicioso, buen precio, recomendado por su solicitud, probado por nosotros. Realmente delicioso, ¿sí no, Maranita? Literalmente aprobado y probado por nosotros. Además, déjame decirte que, bueno, no me canso de decirlo, pero yo creo que ya las mesas dulces y saladas ya pasan a ser más allá de un complemento de la comida, a ser un complemento de la decoración. Porque le dan tanta vida, es más, yo creo que tienes que estar parando a la gente para que no vaya a quitarte nada de la mesa porque se ve divina. Alcanza para todos, no se preocupen. Alcanzas para todos, no se preocupen. Alcanzas para todos, no se preocupen. Es así, es fan de Natural Flow. De buen gusto, precio y calidad, Maranita. La verdad. Si quiere evento encontrarme a estos chicos, la verdad es que es un deleite ver cómo decoran, ver un poquito de las fotos de lo que han hecho en trabajos anteriores. Ay, qué bonita, muchacha. Mira, son de Natural Flow. Bueno, tenemos una cápsula de Nelan Bodizón, pero sin antes agradecerla a la producción de High Life, a Cristian Maya. Y bueno, vamos a comenzar, socialite, porque después de la cápsula nos vamos a corte comercial, pero regresamos, no crea que nos vamos a ir. Oye, además, lo prometiste, le dijiste que íbamos a hablar de modo. Muy bien, ahorita lo vamos a ver. Entonces, de nombre a la producción de High Life y Cristian Maya es Mariana Varela. Salvador Rojillo. Y juntos somos socialite, tu sección de sociales. Por televisión. Salve, play a la cápsula. Te estoy en una excelente noticia porque llegó la sección de Vanity Spa y para eso está con nosotros Violeta, mejor conocida como Bio. Y te extrañé mucho la semana pasada, Bio. Ah, ya sé, Marianita, pero andábamos buscando todo lo nuevo para ahora la ampliación de Vanity Spa. Lo dije, lo dije. Oye, a ver, cuéntame eso. Ya está la vuelta del esquino, ¿cómo para cuándo va a quedar? Unos 15 días más o menos ya estamos listas, preparadas, con cosas nuevas, con instalaciones más grandes, más cómodas y, por supuesto, cosas nuevas, ¿verdad? Como ya dije, sorpresas como siempre, técnicas innovadoras para llegar siempre al objetivo de nosotras las mujeres, estar más delgadas, lucir más bonitas, lucir un cabello más padre, etc. Oye, padrísimo, la verdad es que gracias a la respuesta que hemos tenido por parte del público, tienes la oportunidad ya de crecer y de prestar muchos más servicios y lo mejor de todo, a precios súper accesibles. Así es, Mariana, pues bueno, ya como en otras ocasiones te he comentado que la misión de Vanity es que en Tampico hubiera un lugar en donde fuera algo que pudiera llegar a muchas mujeres, ¿verdad? Que fuera con precios accesibles, con técnicas innovadoras, que a lo mejor cierto tipo de gente nada más era la que podía pagar este tipo de cosas. Bueno, ahorita Vanity, esta es nuestra misión, ¿verdad? Tener precios bajos al alcance de todas para que todas puedan disfrutar de estas ayudadotas, ahora sí que para bajar esa grasita, ese gordito que no nos gusta, una limpieza facial, depilación definitiva. Y bueno, como ustedes saben y hemos estado aquí a lo largo de todo, desde ya de muchos meses aquí con ustedes en Social IT, pues bueno, siempre trayendo cosas nuevas y nuevas y nuevas para, pues dando la vanguardia y todo, pues darles el mejor servicio a todas las tan pequeñas. Además, déjenme decirles que bueno, si aún no han tenido la oportunidad de ser parte de la clientela de Vanity Spa, son técnicas que verdaderamente funcionan. Siempre aquí decimos los nombres específicos de las técnicas y ustedes, porque pueden decir, ay no, es que me está mintiendo, quiere vender un servicio, pero ustedes también pueden hacer su propia investigación de campo, se meten al señor, la computadora al señor. Y ustedes le pueden hacer la pregunta de, a ver, ¿qué tal funciona o qué resultados tienen? Y van a sorprenderse de verdad que son técnicas que ya están usando hasta artistas de talla internacional, sin tener que someterse a cirugías costosas y dolorosas. Obviamente, nada es mágico, pero si lo acompañamos con una rutina de ejercicios, con alimentación saludable, vamos a tener excelentes resultados. O por el contrario, chicas que son muy sanas y dices, es que esta maldita lonja haga lo que haga, o el gordito de aquí no me deshago de él, Vanity Spa va a resolver ese problema. Así es, Vanity Spa es tanto gente delgada que a lo mejor va al gimnasio o no va al gimnasio, pero tiene alguna llantita. Zona problemática. A una zona problemática, los equipos, tenemos equipos especiales para eso. O gente que tiene sobrepeso y que quiere bajar pareja de peso o algún lugar en específico tiene más grasa acumulada, también tenemos los equipos y los paquetes ideales para esas personas, ¿verdad? No es ni para delgadas ni tampoco para gorditas, es para todo tipo de cuerpos, moldeamos el cuerpo, hay máquinas para muchas cosas. Y bueno, pues en esta ocasión traigo una buena promoción, Mariana. Buenísima, la verdad es que siempre les llego y les pregunto, Violeta, ¿qué traes hoy? Así, ¿qué traes? Y ahí está toda la semana, ¿eh? Toda la semana. Dime qué traes, Violeta. Oye, a ver, cuéntame, cuéntame primero, vas a lanzar una promoción increíble, pero cuéntame primero de estas dos técnicas. Sí, mira, es una combinación, esta promoción que vamos a lanzar es una combinación de los masajes reductivos manuales corporales, que son moldeadores. Que ya son de verdad garantía. Así es, que son moldeadores, drenantes y anticelulíticos. Llevan una crema especial que te ayuda a reafirmar, a quemar grasa y todo eso, ¿no? Ajá. Donde tenemos la grasita acumulada. Que es la que se ve. Que es la que se ve. Exactamente. No llega la grasita que podamos tener en los órganos o más adentro. Ajá. Bueno, lo que hace el hipoláser es, es una luz, este equipo, no se siente el disparo de luz, no se siente caliente, no se siente frío, no se siente absolutamente nada. Incluso te puedes dormir en tu sesión, que dura 45 minutos. Y lo que hace la luz láser es, que está la célula grasa, la ruedita, la pelotita y empieza la luz a trabajar. Y obviamente, al paso de las sesiones, incluso desde la primera sesión, va debilitando la capita que forra la célula grasa hasta que la revienta. Ok. Sí, la revienta y empieza a salir la grasa líquida y obviamente, por el sistema de drenaje linfático, nosotros vamos sacando y desechando eso de manera natural. Mejor conocida como la pipi. Ay, sí. Bueno, entonces, de hecho, se recomienda mucho con este tipo de técnicas tomar muchísimos líquidos para que puedan desechar esa grasita más fácilmente y más rápido, sobre todo. Exacto. La idea de este paquete, de cómo lo armamos, es que vamos a ir alternando el hipoláser con un masaje manual, lipoláser, masaje manual y obviamente también, este, con el masaje manual, al final, se van con un criogel en el cuerpo. Ok. En la zona problema. ¿Qué es un criogel? Es un gel frío especial para reafirmar, también va incluido en el paquete. ¡Uy, qué padre! Entonces, son 12 sesiones, son 5 de lipoláser con 7 de masajes manuales reductivos, las vamos a intercalar. O sea, 12. Son 12 y cuesta solamente 2 mil pesos. Ay, te volviste loca tú. Y te llevas el gel. Es que, ¿sabes qué? Ya vienen las posadas, ya estamos a la vuelta de la esquina, la verdad, con las fiestas. Te tienes que preparar para enero, Violeta. Tenemos que tener un colchoncito de kilos abajo para poder comer ahora a gusto. Ya sé. Ya desde el buen fin empezamos, ¿no? Nosotros a... Ya, ya. Empieza el primer nortecito y el panecito y el cafecito y todo. Mira, desde que llega la familia, ya sabes, ya que voy para allá y pues cómo negarle que la conchita y cómo negarle que el trole, que el atípico, que el tamar. O sea, además toda la comida de diciembre es excelente y deliciosa. Y bueno, ¿por qué no disfrutarlo? Y se van ya a dar su reafirmadita. Sin dolor, sin nada y barato aparte. Entonces... Oye, está increíble. A ver, ¿hasta cuándo tienen las chicas que nos están viendo para aprovechar esta promoción? Pues a partir de hoy hasta el miércoles. O sea, hoy viernes, ahorita viernes, ajá, ahorita cerramos a las 9, viernes, mañana sábado estamos de 9 a 7, lunes, martes y miércoles. Ahora, déjame decirte también algo que tengo que destacar de Banito Spa. Cierran las 9 de la noche. O sea, muchas veces estamos de que, ¿sabes qué? Ya no alcancé, ya no alcancé a llegar al spa porque salí tarde del trabajo. Ya no hay pretexto. 9 de la noche, es neta. Sí, la verdad es que antes cerrábamos a las 8, pero bueno, la verdad... Pensaste en nosotras. Muchas mujeres trabajan, entonces no alcanzaban a llegar a su sesión. Y bueno, extendimos el horario, ya tenemos ya un buen tiempo cerrando hasta las 9 y la verdad todas muy contentas. Sí. Y así que todo el mundo alcanza a llegar. Es el horario feliz, además. Ajá, todo el mundo alcanza a llegar a su sesión. Si no pueden ir temprano, ya saben que hasta las 9 y también empezamos muy temprano desde las 9 de la mañana, ya puedes tener tu sesión. Oye, no, 12 horas de baile de spa, así que ya no tienen pretexto para deshacerse de esa grasita incómoda y no solo de la grasita, de esa así de que el vello o de que la arruguita, bueno, ahí te planchan la cara, te quitan el vello, te quitan la grasa. Es un lugar maravilloso para todas las mujeres. Y te interrumpí, ¿qué nos estabas diciendo, Violeta? Del paquete, de que, bueno, la combinación que creamos ahorita para esta promoción, pues bueno, es especial, tiene su función, por eso es objetivo, por eso es que lo pusimos así. Sí, 5 sesiones de lipoláser con 7 de masajes reductivos corporales, manuales reductivos, este, drenantes y por solo 2 mil pesos y que aparte te llevas un criogel puesto en tu cuerpo, en la zona problema que tú quieras trabajar, el gel también va de regalo. Oye, pero esto es para, o sea, está enfocado más a celulitis, a reducir talla, a todo, o sea, este paquete, ¿a qué me va a ayudar a mí como mujer? Te va a ayudar a reducir los niveles de grasa. Ajá. General. General, o sea, bueno, en el área que vayas a, a que vayamos a tratar, ajá, exactamente, bueno, el lipoláser es un equipo que nos permite trabajar varias áreas del cuerpo al mismo tiempo, eso es lo padre, ajá, vamos a trabajar sobre todo grasa y nos ayuda a bajar sin celulitis, nos ayuda a bajar sin celulitis, ajá, no nos va a quitar la celulitis, nos ayuda a bajar sin celulitis o a disminuir un poquito la que tenemos. Ok, ok. Ajá, este equipo lipoláser es para quemar la grasa, para deshacer la grasa. Ok, entonces esto va acompañado muchas veces de medidas. Obviamente, sí, es donde se ve resultado, en las medidas, nosotros te medimos al iniciar tu tratamiento, a la mitad y al finalizar, no el último día porque todavía tienes efecto del equipo. Ajá. Compensan, por sí mismas, de todo lo que Vanity Spa puede hacer por ustedes y de todos los tratamientos que tiene. ¿Algo más? Así es, pues bueno, que le den like a nuestra página, me gusta, en Vanity Spa and Makeup Tampico, ahí pueden, de hecho, denle like para que cada semana, cada semana tenemos una promoción, Mariana, una promoción socialité. Entonces, cada semana les va a estar llegando para que estén al pendiente porque son muy buenas promociones y bueno, ahí se enteran de todo lo que va llegando, de cuando vamos a reabrir nuestras instalaciones ya grandes, seguimos trabajando normal, atendiendo a todas nuestras clientas y nos estamos ampliando. Y bueno, también se van a enterar cuándo va a ser la fiesta de, como de reinauguración, ¿verdad? Va a haber muchos regalitos, regalitos, regalitos. Y regalitos también. También, también. Y el camarógrafo se quiere apuntar también. Ya todo se apuntó. Muchos regalitos, muchas promociones de aniversario, de todo. Me emocioné, así. Me emocioné. Bueno, pues las esperamos ahí en el Facebook para todas sus dudas del hipoláser, de este paquete, ¿verdad? De masajes reductivos, de todos los servicios que contamos. Ahí las esperamos en inbox o al teléfono 1-32-6013 o donde estamos ubicados, en Avenida Hidalgo, frente al Centro Comercial de Tres Arcos. Muchísimas gracias, Violeta, y muchísimas gracias a Vanity Spa. Estén en contacto con nosotros para tener un cuerpo más bello y feliz. Nosotros continuamos, vamos a un corte comercial. No te pierdas Socialite. Tienes muchísimos eventos en puerta. Así es. Vamos a platicarles un poquito de Estudio de Baisaludor Rojí y mi equipo de trabajo que tenemos varios eventitos en donde, la verdad, casi siempre... Oye, todo de regalitos. Estoy emocionado, regalitos, no importa. Vamos a ir a Vanity Spa. Lo hacemos con tiempo porque, bueno, tú vas a querer tener tu sesión para tener tu postulado 5 de noviembre, el 29. Entonces, para que tú, te las entregamos uno por absolutamente todo. Y, bueno, vamos a tener ahí gorros, peluches, pinos. Yo voy a ir con mamá y Estelita. Y, bueno, ya nada más hay que tener un detalle para que tú tengas un poquito de vallas de blanco, de negro o de rojo. ¿Qué te parece? Verde. ¿Cuál es la sesión? Yo sé. A ver. ¡500 pesos! Nada. Es una sesión padrísima, temática y por 500 pesitos tienes la sesión. Puede ser familiar, con tu novio, con tu novia, tú solo, tú sola, con tu bebé, con tu perrito, como tú quieras. Yo quisiera llevarme a Max, pero se porta muy mal y no le podrías poner ningún gorro. Así es. Pero, bueno, como dice Salvador, por ejemplo, yo voy a ir con mi mamá y con mi tía. Mamá Miguel no puede faltar. Mamá Miguel y Estelita voy a ir con ellas y no vamos a llevar, como tú dices, a los perritos y a todos. Y qué padre, o por ejemplo, que vayas con los niños y que sea el regalito para la abuela o el regalito para tu mamá o para la mamá. Yo creo que un recuerdo fotográfico siempre es bueno. Así es. Cada temporada es quemando. No siempre que se aparte a tu lugar porque ya se está llenando, usted no lo crea. Espera, espera, espera. Antes de que continúes con tus avisos, déjenme decirles que en redes sociales van a poder ver a una cenicienta hermosa, la más bella del mundo. Y esa cenicienta es Celiale, que es la hija de una de mis mejores amigas, Marisol, que hace un par de días estuvo fotografiado por mi querísimo Salvador Rojí, que fue una cosa preciosa. Ya me tocó ver todas las fotos. No, están divinas, de verdad, en redes sociales con Salvador Rojí pueden verla. Está divina y ustedes también pueden tomar ideas para sus próximas piniatras. Claro, claro. Temáticas con toda la infraestructura de Disney y demás, ahí tomamos toda la sesión. La verdad es un muy bonito recuerdo con una sesión para niños, que es, por cierto, la cápsula que vamos a tener, ¿verdad? No de ella, sino de niños. Tranquila, de verdad. Ay, yo quiero. Nos vemos en la sorpresa, le dejamos ahí la zapatilla, su zapatito de piso. Y el relojito. El relojito llevó su... Y corriendo así. ¿Qué quiere decirle que se le puso la pose? Yo. Ay, no, aparte, o sea, así, así. Ay, no, las amé, está divina. Hermosa la niña. Y bueno, también platicarles un paréntesis, tenemos el taller de automaquillaje, sábado 5 de septiembre. Digo, hoy de septiembre, porque también fue septiembre, de diciembre, para que vayan anotando por ahí y agendando su fecha de sembrina para verse guapísimas. ¿Qué va a incluir? Maquillaje, bueno, taller de automaquillaje, de día, pestaña postiza, correcciones faciales. Después les vamos a hacer recomendación de cabello, ahí te vamos a ayudar a peinarte, te vamos a dejar bien guapetona, decirte, te queda lacio, ondulado, sabes qué, todo de lado y demás. En cuanto a tu estilizado y al final te vamos a regalar una sesión fotográfica ya con tu propio maquillaje que tú te hiciste. O sea, que vayanse guapas. Y pues ya se van guapetonas porque vamos a retratarlas al final para que quede registrado toda la situación del proceso y cómo quedas el resultado. Ay, gordo, es que crees que puedas hacer algo por mi cabello. Yo no puedo peármelo sola. No es natural. Obvio, era broma, era para comercial. Oye, bueno, las volvemos a invitar, 5 de diciembre, taller de automaquillaje con foto y con recomendación de cabello. Así es que mándenos inbox o el teléfono que va a aparecer en pantalla, también es WhatsApp, totalmente gratis, también la llamada íntegra para que tú nos llames a cualquier hora del día. Pero bueno, platicarás que, bueno, siempre es ya conocida la cápsula de galería fotográfica en la cual vamos a tener a los niñitos. La Lola, el jamoncito de la familia, son los niñitos chiquitos que, bueno, embellecen todo el hogar. Y bueno, como tú dijiste de la niña que le tomamos de temática de su, de cenicienta, de su piñata, luego van disfrazados o por un bautizo. En cualquier situación vamos a tener una cápsula fotográfica de distribución de salud de niños y bebés. ¿Cómo ves? Ay, vamos a verla. ¿Qué tal, Lurita? Ay, qué lindos. Por ahí vi unas caritas conocidas, ¿eh? Eso, no. Muy temática, la verdad. Para que vean un poquito del ejemplo, cómo pueden aprovechar cualquier evento de sus chiquitines para que ustedes los puedan retratar y congelar ese momento tan importante. Además, déjame decirte, bueno, realmente la niña de la que estoy hablando, Celia Ale, tenía su piñata y agendó... Previo, ¿eh? Ojo, no es el... Si quieres tus fotos para tu piñata, bueno, obviamente te las tienes que tomar antes, como las chiquitineras. No, pero aprovechó, o sea, aprovechó de, ay, bueno, quiero inmortalizar este momento. Claro, ¿cómo no? No, aparte me decía, fuera, bueno, yo no pude ir a la piñata porque ese día salí de viaje, pero dice que le querían tomar fotos a Celia y decía, no, ya me tomé mi sesión fotográfica con Salvador Rodríguez. ¡Viva! ¡La amo! ¡La amo! Hermosa, hermosa. Oye, bueno, platicarles que, atención a toda la gente que está en el centro de la República, Puebla, Metepec, DF, bueno, Distrito Federal, toda esta situación. High Life, ustedes conocen algo muy importante de sus eventos sociales, la música. Bueno, si usted no conoce High Life, bueno, primeramente métase a las redes sociales para que vean un poquito de su trabajo en YouTube, también por ahí están. Pero, lo más importante, perdón, donde van a estar es en el World Trade Center Expo Tu Boda, hoy viernes, sábado y domingo, 18, todo, todo, todo el día va a estar el stand de High Life para que tú conozcas un ambiente diferente, una coordinación de música totalmente diferente a la que tú conoces en el centro de la República, porque, bueno, ahí están acostumbrados a salsa y bachate y toda esta situación. Claro que hay, pero, bueno, esto es una... Es más, aquí es más variado. Con areadón, con steñón, con música en vivo, con caracterizaciones, con sombrerero, loco, con... Rebane, bueno. Con, ahí un poquito de situación con mi querido Cristian Mayer, bueno, velos a visitar viernes, sábado y domingo en World Trade Center Expo Tu Boda para que tú conozcas un poquito más. Atenta, atenta invitación a toda la República y, bueno, sobre todo a los que están en el centro de la República. Oye, gordito, y este... bueno, todavía hace muchísimo calor, la verdad es que... Sí, traté de venirme con una opción de CNE, así con saco y... pero dije, no, creo que tengo un poquito... No, por favor, hace mucho calor. Todavía está, todavía está rudo el calorcito, aparte ya es que llovía en la mañana y decías, no, se me hace que va a estar fresco, ¿cuál? Yo iba a comer, en mi trabajo iba a comer en la terraza y yo iba a estar fresco, salí así como Terminator, la cara así quemada. Pero bueno, ya se acerca próximamente, espero, yo creo, en un par de meses, no lo sé. No lo sabemos todavía. No sé cuándo, pero en algún momento hará frío aquí en Tampico y tienen que cambiar nuestros hábitos para cuidarnos el cabello. Ah, cómo no, y la piel. Y la piel, danos unas técnicas. El cabellito proviene de la piel, bueno, y realmente necesitas hidratarlo un poquito más porque todo el mundo piensa, no, hace frío, yo ya no necesito hidratación en mi cabello, ni en las ampolletas, ni en mi piel, bueno, por consecuencia. Bueno, es cuando más se reseca, ojo, con el calor sí sudamos y todo, pero el ambiente es más hidratado, por lo tanto en el cabello está mucho más... Ay, no lo han notado que luego las cremas andan así en invierno. Claro, entonces en invierno tienes que aumentar un poquito tu dosis tal vez de mascarillas a la semana para tu tratamiento capilar, tienes que aumentar tus dosis de ampolletas, un shampoo un poquito más cremoso, ¿verdad? Un poquito más hidratante sobre todo porque necesitamos hidratación en invierno porque recuerden, en lugares de mucho frío, en el norte del mundo, en el sur del mundo, bueno, hay nieve y por lo tanto la nieve quema, ¿no? Entonces el frito quita la humedad del ambiente y entonces se nos va a resecar el cabello, así es que hay que cuidárselo mucho, despuntarlo un poquito también en diciembre, en noviembre, por ahí para que ya esté muy regenerada. Como a mí el sábado, ¿verdad? El sábado será. Sea a mí. Se lo voy a dejar como yo. Es como vio en tu vida. Oye, no, pero también saben que yo soy súper fan del agua caliente, también con el dolor de nuestro corazón, tratar de que no sea agua para pelar pollos. No estoy siguiendo consejo porque yo creo que hasta yo en verano me baño con agua caliente, pero bueno, tratar de evitarla, sobre todo en invierno, por aquello de la sequedad. Por aquello de las luces, pero bueno, no se vaya, estamos despegando, no se despegue su pantalla, manita Varela. Ay, no, no se despegue porque tenemos mucha más información, ya casi vamos de salida, pero seguimos teniendo información. Vamos a un corte y ya regresamos. A ver. Tú que eres una biblia de la moda. A ver. Por ejemplo, aquí, que es un lugar en el que no hace tanto frío, bueno, en alguna mejor, bueno, yo soy bien friolenta, para mí se hace mucho frío en determinado momento. Sí, pero tampoco para andar con gabardina de peluche y toda esta situación, ¿verdad? Ok, no, ok, no. Pero bueno, por ejemplo, aquí que es ya invierno y que ya debemos de cambiar un poquito nuestra forma de vestir. ¿Qué nos recomiendas o qué tendencia para hombre, para mujer puedes utilizar en invierno en un lugar como Tampico que hace calor? Bueno, look para mujer realmente... Como viene bio, chorcito y botita. Exactamente, la referencia, la botita que referencia un poquito al otoño-invierno, pero bueno, también el exceso de bota larga y peluche, bueno, va a estar secando. Pues le va a salir hongo, señora, no lo haga, por favor. Así es, los flequitos vienen mucho de moda y bueno, realmente, chorcito, con tus botines y algo de manga larga, con tu saquito tonerito. Yo soy súper fan, que es como que está todo tapado, pero se te salen los deditos. Ah, sí, el de punta de pescado, ¿no? Ay, me encanta, pero está todo tapado hasta arriba, es como una como botita. Así es. Esos están muy padres y por ejemplo, a lo mejor te los pones en el DF y te va a dar un gripón, pero aquí no, aquí están muy correctos. Y bueno, ojo, siempre su chaqueta, su torerito o algo y bueno, las mascadas son muy importantes porque bueno, durante el día hace un poquito de calor y nada más traes tu chaquetita, pero bueno, ya la noche si refresca un poco, bueno, ya te pones tus mascaditas porque ya si llegamos a tener una bufanda demasiado de estambre, bueno, realmente da mucho calor en tu saquito. Ay, tú eres bien caluroso. Así es, y bueno, ojo, mira, yo siempre quiero generalizar, tenemos un minutito, pero rápido, si vas a combinar algo, siempre da un toque de color como los zapatos, si es todo de azul, marino, bueno, un toque amarillo y demás, porque luego siempre se combinan azul con azul. Y además con redes sociales, los Instagram y todos esos redes sociales, ustedes pueden ver muchas combinaciones que no nos atrevemos. Y ya están muy padres. Bueno, recuerden que High Life está en el World Trade Center, es viernes, sábado y domingo, visítenlos a toda la gente que está en el Centro de la República y bueno, no, pero la producción de High Life es Isma Nena Varela. Salvador Rojí. Y juntos fuimos, socialita de tus secciones sociales. Por televisión. Hasta la próxima.